Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de temas de salud. Estamos con el Dr. Jimmy Cigüenza, el gastroenterólogo. Y vamos a hablar acerca de la salmonelosis. Yo le preguntaba a otras cámaras, doctor, es lo mismo con la salmonela. Y me dice que la salmonela es la que produce la salmonelosis. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muy buenos días. Sí, generalmente en este periodo, en este clima, hay muchas infecciones gastrointestinales, ¿no? Y uno de los microorganismos responsables de eso es la salmonela. La salmonela tiene 2.200 especies aproximadamente. Pero hay un grupo que, especialmente la salmonela tifio, la que produce la fibra de tifoidea, la salmonela enteritidis, que es la que produce los brotes de toxinfección alimentaria, son las más conocidas, ¿no? Se dice que, perdón, me interrumpa, doctor, se dice que la salmonelosis, pues la podemos encontrar en alimentos, en agua o en carnes, pues que no han sido debidamente preparadas. O se fermenta por el calor. Sí, verá, uno de los detalles fundamentales en las infecciones gastrointestinales o toxinfecciones, es precisamente cómo se debe manipular los alimentos, cómo se debe procesarlos, cocinarlos. Y se parte de un hecho primordial, la persona que manipula los alimentos, en primer lugar, por una norma de salud debe tener estudios parasitológicos, e inclusive una prueba que se hace en ese, que es el coprocultivo, porque hay los llamados portadores sanos de salmonela, es decir, aquellas personas que en la vesícula biliar está la bacteria y efectivamente vive, la persona vive, pero no tiene los síntomas, pero la transmite, pero la transmite porque no tiene una buena higiene, entonces en ese momento manipula los alimentos, entonces es un portador sano que está contaminando constantemente los alimentos. Además, muchos productos como las carnes, la leche, los huevos, los mariscos, deben tener, obviamente, ser manipulados adecuadamente al refrigerado. Y uno de los detalles fundamentales es los huevos. Los huevos a veces no son lavados adecuadamente. Y no olvidemos que cuando la gallina pone el huevo, lo hace cerca de la cloaca, en la cual se contamina, especialmente después de este grupo de salmonela. Y la persona a veces... O sea que antes de hacer un huevo frito y de adquirirlo, habría que lavarlo. Hay que lavarlo porque ahí se encuentran las heces. A veces las heces pueden provocar que prácticamente esté una fisurita, algo en la cáscara, a lo que hacen las famosas mayonesas. Por eso dicen que cuando viene, compras la cubeta de huevos y ya hay uno abierto, es mejor que lo botes, lo deseches, porque ahí podría estar contaminado. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas de una salmonela? Que se dice que hay personas que los tiene y que hay personas que no los tiene. Entonces yo le pregunto, ¿cuáles son esos síntomas? Sí. Generalmente puede ocurrir dentro de 4 horas, 12 horas, 24 hasta 72 horas. A veces las manifestaciones es el dolor abdominal, tipo cólico, que se acompañan con náuseas, vómitos y diarrea. En ocasiones puede haber fiebre. La fiebre puede ser de 38 o 39 grados, pero lo más llamativo es el dolor abdominal, la diarrea y el vómito. En estos casos siempre hay que preguntarle qué comió, dónde estuvo. En ocasiones existen las llamadas intoxicaciones alimentarias masivas, ¿no? Es decir, en grupos que fueron a comer, en tal lugar. Entonces hay más de una persona afectada con... Doctor, ¿el calor influye? Sí, generalmente... Pero cuando está crudo o cuando está cocinado influye, o en las dos partes. Puede ser que ya esté cocinado, pero si está al interior y con mucho calor, va a contaminarse. Claro, o sea, una vez que ya generalmente la comida está preparada y todo, hay que comerla porque en ocasiones a veces se la ponen a refrigerar, nuevamente se la saca, se rompe esa cadena, ¿no? Y esto hace que el alimento sea un caldo de cultivo precisamente para este grupo de bacterias. O sea, que el calor sí influye. Claro. Y me hace, bueno, en esta época invernal, pues que el calor también está mucho más fuerte. ¿Cuáles son los productos más propensos? Mayonesa. Sí, la mayonesa, los mariscos. Ya. Los mariscos, los productos lácteos, las carnes. Especialmente hay personas que dicen que la carne esté en término medio, es decir, que está cruda. Uy, no, hay que cocinarla bien. Entonces hay que cocinarla bien. Y eso de sacar, congelar y descongelar, congelar y descongelar, muchas veces uno no copa toda la carne y deja una mitad y nuevamente la mete al congelador. Mientras está congelada, no importa. Claro, pero en este momento está rompiendo la cadena del frío, ¿no? Entonces ahí puede en ese momento la bacteria, o a veces se contamina con otros productos. En la refrigeradora, ustedes a veces tienen verduras, tienen frutas y en ocasiones pueden topar y contaminar el alimento. Qué interesante, doctor. Me ha dado algunas pautas que no tenía en cuenta. Por ejemplo, los huevos realmente me llamó muchísimo la atención. Había escuchado, pero eso de lavar el huevo creo que es un tip muy importante que usted lo puede poner en práctica para evitar contaminarse de salmonellosis, más aún en esta época invernal donde el calor es mucho más fuerte. Doctor, muchísimas gracias. Para terminar, pero tenga precaución donde va a comer, en la tarde, en la noche, en cualquier esquinita, de repente le da hambre, así que tenga mucho cuidado porque obviamente el calor juega un papel importante cuando estamos hablando de la salmonellosis. Gracias, doctor. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más.